¡Suscríbete al canal! Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres boca bucha y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que el sol nos pinte la piel Pa' jugar como niños, danos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron tu mano Y mi mano, de todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres boca bucha y me gusta Lento y contento Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando